Ratio, cero quintos Ciudad de México, aunque se declararon morenistas, integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, por los demás, deslindaron a Morena de la operación y manejo de recursos del ente creado para ayudar a damnificados del sismo del año pasado, y lamentaron la sanción del INE a dicho instituto político. ¿Qué es el Fideicomiso? El Comité del Fideicomiso, por los demás, también presentó más de 50 cajas con documentación de los 27.288 apoyos de 2.400 pesos entregados hasta el momento en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Ciudad de México, México, Puebla y Morelos. Pedro Miguel refirió que luego de que el Instituto Nacional Electoral, INE, les indicó que Morena, no podía donar porque no estaba permitido, buscaron hacer un Fideicomiso privado, con aportaciones de legisladores, alcaldes y militantes, por lo que, no hubo simulación de algún tipo. Vía, arroba alesitanatipic.twitter.com barra imunocunvc VCE 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 Gracias.